Esta es la oficina comercial que la empresa provincial de gas manufacturado tiene en el municipio Cerro, en el centro de La Habana. Aquí las colas de clientes que vienen a efectuar diferentes servicios es usual, pero desde hace algunos meses es común ver cómo acuden cada vez más usuarios con un reclamo común, el pago de la tarifa. La subida de esas cuotas supuso un rediseño de las prácticas culinarias y sobre todo, en opinión de la propia población, pone en jaque a las familias que no pueden pagar los nuevos precios vigentes desde el año pasado. Aquí había muchas personas reclamando eso mismo, que no consumen esa cantidad de gas y le están cobrando un cobro excesivo porque si trabajan y no hay nadie en la casa, están pagando más de lo que deben consumir. Hablé con el delegado, en la gente cuenta, hablé con mi delegado, esto lo expliqué al delegado, que viniese aquí, porque hay cosas que uno no entiende. Si tú tienes un reloj con un metro y tú eres un pector que vas todos los meses a leerlo, no hay problema, pero si nunca vas, llegas aquí con una lectura ficticia y tú no la aceptas, son dineros, dineros y dineros. Yo leí ahora en enero, lo leí en noviembre y diciembre, leí el primer mes de noviembre a diciembre me dio 37.50, 13 metros cúbicos, leí de diciembre a enero y me dio 17 metros cúbicos, 42.50. Vengo a pagar lo que ahora decía, ahora hay que ver si lo que yo leí, concuerda con ello ahora. Eso es otra historia. Si consumir un metro cúbico de gas hay que cocinar. Las historias de quejas llueven. Todo llegó tras el primero de enero de 2021, cuando el servicio de gas manufacturado pasó a costar de 0,11 pesos el metro cúbico a 2.50. Las tensiones para el bolsillo del cubano no son pocas, en medio de un reordenamiento económico y social complejo. Si estos elevados costos deben ser asumidos por hogares donde viven pensionados, vulnerables u otros necesitados, el problema adquiere otros matices y las soluciones urgen. Se retiene mucho para irte a cobrar el gas a la casa. Se pasan a veces 6 o 7 meses cuando llegan, son 6 o 7 meses que tú tienes que pagar de gas. ¿Dónde? Las personas que no trabajan o los que trabajamos y tenemos, devengamos un salario bastante modesto. No tenemos a veces para pagar, ¿me entiendes? Porque son 700, 800 pesos. Dime tú, las personas que viven de una pensión. ¿Usted, por ejemplo, viene a pagar ahora su recibo? ¿Usted me pudiera mostrar su recibo? Sí, tengo aquí. Tengo aquí esto. Realmente tengo dos recibos, el otro lo tienen ellos aquí. ¿Me entiendes? Pero es eso lo que yo vendo. Yo vine el 15 de diciembre a dar mi queja porque me estaban cobrando un gas que no estamos consumiendo. Mi casa está cerrada desde el mes de julio hasta ahora que no vivimos todavía. Entonces me cobraron 540, 70. Aboné. Me dijeron que tenía que pagarlo. Lo aporté. Vengo y me dejan un comprobante de una inspectora, que miren qué clase de comprobante, pero me dejan otro recibo de cobro a nombre de otra persona que hace 9 años ya no vive ahí. Y el contrato está a nombre de mi hija. Entonces vengo ahora de nuevo a ver la directora porque además le di un dinero que yo no he consumido. A ver qué van a hacer ellos con eso. Mi mamá que tiene 83 años, es ciega. Yo la estoy cuidando. Y entonces le está llegando el gas, ciento y pico, 137, 200 y pico. ¿Por qué razón? No puede ser. ¿Qué están haciendo de acostida a mi mamá? No, ahora le llegó el mes pasado 177 pesos. Y cuando usted va aquí, ellos siempre son los que ganan. No puede ser mi mamá, es una persona mayor. Las personas no huyen al pago, en caso de que el coste se corresponda realmente con el consumo. Pero no están dispuestos a pagar por error del cobrador o deficiencias en el metro contador. Y hasta la oficina comercial de 10 de octubre también llegamos. Aunque no pudimos acceder al interior porque es preciso esperar autorizos, pero sí pudimos conversar con algunos de los que acudieron a realizar trámites. Yo vivo aquí en el auto. Pero ahora, después de tres meses que no pasaban por ahí, nunca van a mi casa. Y ahora me están cobrando 55 pesos porque dicen que es un promedio que ponen. Y a mí me parece que yo pagué eso ya porque los otros un día me dijeron, no, te voy a arreglar esto. Y viene a hacer su queja y su reclamación. Sí, pero de aquí no me atienden. Ahora es el administrador y es como si estuviera hablando con la pared. El llamado de los directivos también es a cuidar las malas prácticas en el uso cotidiano del gas. Pero los directivos de la empresa aún no tienen la autorización para hablar del tema. En lo que el permiso llega, sirva este material para exponer las quejas populares y hacer un llamado de conciencia. El ahorro se impone. Es preciso eliminar gratuidades. Pero cada caso deberá evaluarse puntualmente para que los cambios se acompañen de la justicia social que siempre nos ha caracterizado. El camarógrafo Germán Villamontes y Richard Ruiz Julián, Habana Noticiario.